¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Sáquenle el tequila, golfe! Hay que sacar el alcohol. Hay que celebrar a los grandes. ¿Cómo celebran ustedes el 16 de septiembre? Díganme. Pues con pozole y jugo, ¿no? Porque el alcohol hace mal. Ah, bueno. Un pozole. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ustedes? Somos originarios de San Isidro, Matitlán y la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca. Oaxaca está muy rica. Sí, las dos ayudas en primer lugar. Se extraña acá en Estados Unidos. A ver si me invitan un día allá a Oaxaca. Seguro, seguro. Y me llevan ahí a esos lugares exóticos. Chicos, ¿qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo a la niña del sentimiento. A ver, cuéntenme de esta rola. Ah, no. Pues fue una canción que grabamos allá con un colega. Bueno, un colega músico que muestra saludos allá hasta Oaxaca. De Nehuatlán, Oaxaca. Es mi compa El Zurdo. Estamos promocionando este temita. Esperemos que le guste la gente bonita. La niña del sentimiento. Lejos estoy de ti. ¡Ajá! 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 Por ahí tenemos más, más bonitas. Ahí están. Estamos tocando algo de chilenita. Pero también tenemos muchos, muchos más bonitas ahí. Para que se den una vuelta ahí. Porque el grupo es para eso. Tenemos música de todo tipo, para todo tipo de gente. Oye, y esta noche, esta noche van a poder escuchar sus rolas en vivo ahí en el Coliseo. ¡Claro! 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 A toda la gente les invitamos, a toda la gente les invitamos a que vayan esta noche al Coliseo. Aquí en, como dicen los este... Bueno, voy a hablar como inglés porque no sé. Aquí en el Coliseo de Austin, Texas. Los clientes del poder promocionando la niña del sentimiento, la niña del teléfono. Quiero que seas mi novia, no puedo olvidarte. Muchos temitas, como dice aquí el buen, para que usted los escuche. Oye, además nos acompaña a Tierra Cali. Llega también. El impacto de tu santla. Hoy es viernes. Hoy... 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 Hoy es el grito de... 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 ¡Viva el grito! ¡Viva el grito! Chavalones, pues hay que hacer la invitación para que esta noche todo el mundo obtenga sus boletos para que vaya al Coliseo y se la pase genial. Sí, claro, claro. Claro que sí, gente. Ahí estén pendientes, estén ahí checando los links que están publicados ahí en las páginas oficiales. Posiblemente están bien ahí en la página de Tierra Cali, la página de Compa de Impacto. Pero también está aquí en la página de los clientes del Poder Oficial. Checa ahí los links, compre su boleto. Nos estamos viendo ahí en el Coliseo. Claro que sí, a las 9 de la noche porque se van a agotar. Híjole, no quiero que se me quede afuera. Así que gente, nos estaremos esperando en este bonito baile aquí en Austin, Texas. Para todos ustedes, claro que sí. Las redes sociales para que la gente los agregue y se entere de todas las fechas que tienen. Todo tuyo, Mestre. No, pues ahí estamos en YouTube, dicen por aquí. Estamos en el canal de YouTube, ahí como los creyentes del poder. Ahí nos pueden buscar. ¿Y de tu hermana? ¿Ah? ¿En el qué? En el bootface. Ahí estamos también en el Facebook como la sombra del Poder Oficial. Ahí para que los busquen. Creyentes del Poder Oficial. Ah, digo creyentes del Poder Oficial. ¡Ando nervioso! ¡Ando nervioso! Es que dice aquí el buen que al rato la mami va a dar el grito. ¡Ay! 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 En Instagram estamos como los creyentes del Poder también, compadre. Oficial ahí. En TikTok también andamos como los creyentes del Poder. Ahí tenemos muchas redes sociales para que usted nos siga. ¡Ay! ¡Ay! Y puro vato sexy, eh! ¡Ay! ¡Ay! Y andamos aquí unos con unos pedazos de carne de más. Unos andan buscando vatos y otras mujeres. ¡Ay! 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 Es que andamos buscando chamacas para que nos lleven al gym para bajar de peso. ¡Ay! 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 Vamos para gordito y luego. ¡Ay! Esa hamburguesa mala porque esa... ¡Ay! 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 No se lo pierdan de esta noche. En el Coliseo llegan los creyentes del Poder. ¡Uh! Impacto de Tuzantla y los compas de Tierra Cali. ¡Eso! La gente vaya otra vez. ¡Claro que sí gente bonita! Los estaremos esperando en punto de las 9 de la noche. Aquí en Austin, Texas. Ahí busquen el lugar El Coliseo. Busquen los boletos que también están en venta ahí en las páginas oficiales. Están los links para que nos veamos allá esta bonita noche. Va a estar Tierra Cali. Va a estar los compas de Impacto de Tuzantla. ¡Y nosotros los creyentes del poder! ¡Festejando el grito! ¡Viva México raza! ¡Viva! 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 Y agárrate bien. ¡Bien!